La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación recibió del Instituto Nacional Electoral los expedientes del cómputo distrital de la elección presidencial que se llevó a cabo el 1 de julio. Dicha documentación proviene de los 300 distritos electorales federales en los que se divide el país. Los expedientes fueron entregados por las y los vocales secretarios de los consejos distritales del INE a funcionarias y funcionarios de la autoridad judicial encargada de calificar la elección presidencial desde el martes 17 de julio. Asimismo, el día 6, la Dirección Ejecutiva de la Organización Electoral del INE envió a la Sala Superior del Tribunal Electoral los paquetes con las actas de escrutinio y cómputo, así como los votos de las y los mexicanos residentes en el extranjero. Una vez resueltas las impugnaciones presentadas sobre la elección presidencial, con la documentación de los cómputos distritales y del voto de las y los conacionales en el extranjero, la Sala Superior del Tribunal estará en condiciones de realizar la calificación final de la elección, así como la declaración de validez de los comicios y del presidente electo. La documentación en poder del Tribunal Electoral es resguardada por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Notimex.